¿Y por qué la mamá de Marcelo dijo que tú proteges a la asesina? ¿Quién es? Es mi tía Rebeca. ¡Mamá! Ahí te buscan. ¿Le pasa algo? No está de acuerdo con lo nuestro. No le parece que ande con un hombre casado. Y creo que tiene razón. Pero no será por mucho tiempo. Hoy inicié los trámites para el divorcio. Justamente venía a decírtelo. Muchas gracias, pero eso no tiene nada que ver. Rebeca nunca te va a dar el divorcio. No me puedo obligar a estar al lado de ella. En algún momento tendré que dármelo. Sin embargo, siguen compartiendo el mismo techo, ¿no? Bueno, sí. Solo hasta que Lucía se case. No la quiero dejar sola, junto con Rebeca y su hermana. Pero entre Rebeca y yo, te juro que no hay ningún tipo de contacto. Desde hace mucho tiempo dormimos en recamar separadas. Aunque así sea, nunca te va a dejar en paz. Ni a mí tampoco. Y francamente, no sé si pueda pasarme la vida enfrentándola. Porque también está Nora. Te recuerdo que apenas ayer... Nora cometió un error. Ya lo reconoció. Y te aseguro que no va a ser un obstáculo. No estoy tan segura. Alonso. Por donde quiera que la veas, la situación es muy complicada. Sara, necesito que me respondas con sinceridad. ¿Quieres hacer tu vida conmigo? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Pero tengo miedo de hacerme falsas ilusiones. No te preocupes. Confía en mí y todo va a salir bien. ¿Ya viste la hora que es? Eh... Lo que pasa es que el comandante se entretuvo más de la cuenta. ¿Y para qué quería verte con tanta urgencia? Ah, para informarme sobre los avances de la investigación. Según él, mi prima estaba enredada con un hombre casado y cree que pudo haberla matado. ¡Uy! Válgame Dios. ¿En qué pasos andaba tu primita? No sé. No me llevaba tanto con ella. Sin embargo, viviste con ella cuando llegaste, ¿no? Sí, porque no me quedaba de otra. Bueno. Buenas noches. Daniela. ¿Sí? Te pido una disculpa por lo que pasó en la tarde. Tienes razón. No es justo que me desquite contigo. No se preocupe. Que descanse. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Vienes de ver a tu enamorada? Sí, efectivamente, vengo de casa de Sara. Papá, ¿por qué dejaste de querer a mi mamá? Mi amor, a tu mamá le tengo cariño, pero hace mucho tiempo que las cosas entre ella y yo ya no funcionan. Pero dime la verdad. ¿Te quieres divorciar de ella porque te has sido infiel? ¿Por qué me preguntas eso? Porque quiero encontrar la razón por la cual ya no quieres estar con ella. Mira, mi amor, tu madre podrá tener muchos defectos, pero nunca me ha dado motivos para pensar mal de ella en ese sentido. Que tengas buenas noches. ¿Y ese milagro? ¿A qué se deben tantas muestras de cariño? A que ayer hablé con mi papá. Me dijo que no le has dado motivos para pensar que él ha sido infiel. ¿Ya ves? ¿Por qué insistes en retenerlo si sabes que él ya no te quiere? ¿Por qué él es mi nariz y nadie me lo va a quitar? Exactamente. Así como a mí nadie me va a quitar a Marcela. Eso es muy distinto. Ese hombre nunca ha sido tuyo. Puede ser, pero te recuerdo que yo lo vi primero que mi hermana. Solo que Lucía se me metió en el camino. Ahora, por favor, ya basta. Tan bien que habíamos empezado el día. Es que... Por más que lo pienso, no entiendo por qué no soportas a Marcelo. Porque ese hombre no vale la pena. Me hubiera preferido mil veces que te casaras con Rodrigo, su amiga. ¿Rodrigo? Sí, por favor, Rodrigo, nunca me importó. Sí, pero bien que te acostaste con él y te dejaste embarazar. Como probablemente tú también lo hiciste con mi papá. Te embarazaste de mí y lo amarraste. Ya basta, Nora. Es lo mismo que yo digo. Ya, basta. Lucía, Lucía. No te me vayas otra vez sin desayunar. No, Tere, ya no alcanzo. Tengo que pasar a ver a mi tía Magdalena al trabajo. Aunque sea tomate el juguito, por favor. Ándale. Oye, ¿por qué ella casi nunca viene tu tía a visitarte? Supongo que... ¿Por qué no le gusta ver a mi tía Rebeca? No se caen bien. Ay, pero qué feo que dos hermanas se lleven así, siendo de la misma sangre. Pues como tú y Nora. No, 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 se me hace muy feo. Pues sí, Tere, es muy triste. Sí. Oye, y todo por el tal Rodrigo ese, ¿no? Digamos que lo que pasó con Rodrigo fue la gota que derramó el vaso. Oye, ¿y tu novio no se encela de que venga Rodrigo a visitarte? Tere, Marcelo no tiene por qué encelarse porque sabe que lo quiero a él y solamente a él. Y ya me voy. Bye. Ay. Teresa. ¿Sí? ¿Cuándo vino Rodrigo a ver a mi hermana? Ayer en la nochecita. Uy, luego, luego se ve que anda loquito por ella. Con permiso. Hola, ¿cómo estás? Bien, ven. Pero me dejaste muy preocupada cuando me llamaste. ¿Por qué estabas tan angustiada, tía? Ay, porque ayer en la noche me encontré a tu suegra en iglesia. Y me dijo algo que me dejó muy intranquila. ¿Qué te dijo? Que estás protegiendo a la asesina de su hijo. No, 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 eso no es cierto. ¿Y entonces por qué lo dijo? Tía, perdón, pero no puedo hablar de eso. Lucía, tú siempre has confiado en mí. No entiendo por qué ahora me estás escondiendo algunas cosas. ¿Qué tan grave es? Tía, siéntate, por favor. A ver. Mira, te lo voy a contar porque tarde o temprano no te vas a enterar. Y porque eres parte de la familia y te va a afectar. A ver, ¿de qué se trata? El hermano de Marcelo estaba perdidamente enamorado de una mujer que jugó con sus sentimientos. Tal parece que Federico no era una persona muy equilibrada. Y al no soportar la situación, se pegó un tiro en la cabeza. Várgame, Dios. Ay, pobre muchacho, caray. ¿Y por qué la mamá de Marcelo dijo que tú proteges a la asesina? ¿Quién es? Es mi tía Rebeca. Pero, ¿por qué no le has dicho nada a tu papá? Tía, porque tengo miedo en cómo le pueda afectar eso a Nora. Porque no quiero que mi papá se oponga a mi boda con Marcelo cuando se entere a qué vino a Puebla. Y porque no es justo destapar toda esta porquería cuando estás a punto de casarte. No, no, no. Por mí no te preocupes, Lucía. Nada ni nadie va a empañar mi boda con Mario. Tía, mi papá está mal de su salud. Sí, pero tampoco se va a morir por saber la verdad, al contrario. Lo vas a liberar de cualquier culpa que pueda estar sintiendo por divorciarse de ella. Puede ser, tía. Pero le va a afectar muchísimo saber que mi tía Rebeca usó el nombre de mi mamá para acostarse con Federico y con quién sabe cuántos hombres más. Ay, no lo puedo creer, te lo juro, no lo puedo creer. Es que es el colmo de la perversidad. Lucía, definitivamente tu papá tiene que saberlo. Sí, tía, todo a su momento. Por favor, júramelo, tía, júrame. Que no le vas a decir nada a nadie. Te lo juro, pero ¿quién más sabe de esto? Mi padrino, doña Rafaela y ahora tú. Cada día compruebo más que mi hermana es un monstruo. Te voy a contar algo de ella que todavía no sabes. ¿Qué cosa? Tu tía Rebeca fue la culpable de que Ricardo me dejara plantada el día de mi boda.